¿Qué tal? A ver, ahora, ahí, yo creo que ahora, ahora estoy bien, ¿no? Bueno, sin que salga esto muy movido. ¿Qué tal? Bueno, ahora esto, yo creo que esto sale bien, bueno, sin escorciarlo mucho y esto, vengo a hablaros de esta cosa que tengo aquí y es, pues, me he copado así en una cosa de estas de la cama. Y bueno, vengo a hablaros un poco del leopreno que tengo utilizando y por qué lo utilizo en esta época de la temporada y por qué subo este vídeo también ahora en verano, o sea, por eso. Y si os voy a recomendar unas cosas que tengo aquí en la descripción y es mi link a Strava, y bueno, lo hago a través del Polar, que si le das like o me lo comentas, lo haré. Y es todos los entrenos que hago a través de mi Polar, se me suben directamente a Strava y si me sigues en Strava podrás ver todos los entrenos. Pues bien, os pondré unas imágenes del entreno que hice hace menos de dos semanas, de 4,3 kilómetros creo, de natación y por qué hago estas nataciones ahora y todo esto y por qué me pongo el leopreno. Lo primero, me pongo el leopreno y nado ahora más en verano, aparte de que la temperatura está bien, pues nado ahora en verano por la temperatura, porque todo el mundo se baña ahora, o por eso, porque el agua está más frejita, o sea, está más calientita, pues para meterse. Aparte también suelo nadar en abril o algo así, que no estaba tan bien y me pongo el leopreno. Pero en verano me lo pongo, aunque tengo gente del grupo que no se pone el leopreno, pues yo me lo pongo por las medusas, porque me paso mucho tiempo en el agua y porque donde yo voy a nadar siempre en Barcelona, Playa de la Marbella, al lado del Forum de Barcelona, hay muchísima sal en el agua. Incluso cuando voy con el leopreno y debajo me pongo el trimono, acabo blanco, pero blanco, 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 de sal del agua. Así que me lo pongo por eso. Y bueno, quiero deciros unas cuantas cosas, que este neopreno me lo compré para el triatlón del año pasado del calado olímpic, no sé si os acordáis de ese vídeo, o lo tenéis por aquí o por aquí. Y bueno, me lo compré para eso y nada, lo he utilizado en esta temporada, o sea, casi más que lo utilizo cuando voy a nadar con mis compañeros, en trenos como el de mañana, o que me voy, que por eso también hago este vídeo, y en trenos como el de la semana pasada. Dejadme en los comentarios cualquier pregunta sobre el neopreno, como nadarlo, como cualquier cosa, aunque creo que alguna respuesta, pues también las tendréis en las pruebas de neoprenos, que hice de Quisterra, Comand y Orca, así que bueno, lo tenéis todo por ahí, si no, ir a verlos, que los tenéis también en la descripción, y pues no sé, dejadme la pregunta, dadle a me gusta, y bueno, en concreto este, por si alguien me lo pregunta, que lo veo, este es un neopreno Navaigi, que bueno, me costó 100 euros, porque tiene un surco ya aquí, que ya he hecho de fábrica, y por mí no tiene ninguno, así que yo lo he cuidado muy bien, y todo eso, así que nada, si cualquier pregunta, ya lo sabéis, aquí en la descripción, seguirme en Instagram, o sea, seguirme en Strava, y seguirme en todas mis redes sociales, ver los vídeos, y nos vemos, chao.